Primero partido, ni siquiera empezaron la pretemporada, pero arrancaron derecho con regatas. Sí, arrancamos con todo, arrancamos con todo, o sea, bien, nada, nada, bueno, tenemos acá que cumplir para la inauguración de este piso, de este club, la verdad que algo lindo, y bueno, como vos decías recién, no comenzamos oficialmente la pretemporada, solo hay cuatro jugadores mayores que hace ya una semana, diez días por ahí que estamos entrenando con los juveniles, pero de basque no hicimos nada, así que bueno, nada, fue lindo, compartir un viaje con los chicos, charlar, contar de lo que hicimos en las relaciones, y bueno, jugar, jugar con los chicos de San Martín, que son amigos, que no sepan la mayoría, así que estuvo lindo, fue un lindo partido. Del partido, ni hablar, entonces, no hacer balance ni nada, porque no tendría demasiado sentido. No, la verdad que nos llamó la atención, hablamos ahí con compañeros, que dentro de todo nos sentimos bien, estuvimos bastante bien en los tiros que hicimos y todo, pero nada, nada, es un balance de un partido que los dos equipos que están comenzando la pretemporada, la parte física, que de basque no hemos hecho nada, nosotros en San Martín. Bueno, lo interesante es que por allí han podido disfrutar del último partido con Federico, por ejemplo. Sí, el deseo de nosotros es que no sea el último, ojalá que sea un descanso que se tome él y vuelva a jugar en la liga, porque tiene para dar un montón todavía, es joven, pero bueno, por lo menos él se acercó, se vistió con nosotros, jugó unos minutos, hizo un poco de sus jugadas que él nos tiene acostumbrados a hacer y, bueno, charlamos un rato también, así que fue una sorpresa para nosotros también, compartir esto y, bueno, como decías, ojalá que lo volvamos a tener en la liga. Bueno, arranca grupalmente el lunes, pero me imagino que los objetivos se hablan de mucho antes, ¿no? Más allá de lo que se van poniendo paso a paso, digamos, a corto plazo, pero se sabe que Regatas es el campeón, que han ganado todo y que tendrán que revalidarlo, tendrán que ir por todo mientras puedan, ¿no? En una temporada que tal vez no sea tan exigente como las anteriores, pero que sí, que sí va a tener equipos poderosos de otro lado. Sí, por ahí no, como dijimos recién. Por lo menos, a ver, no va a ser una liga tan pareja como la de los años anteriores, pero hay equipos que se armaron bien, con aspiraciones en título. Nosotros, sin subestimar a los demás compañeros míos, creo que el equipo que cuenta con Pablo Pintero es claro el objetivo que se pone. Así que, con la confirmación de Pablo la semana pasada que cerró con nosotros, está claro cuál es el objetivo de la dirigencia. Y, bueno, nosotros, la verdad que felices, felices de asumir esa responsabilidad de defender el título y de volver a aspirar a ganarlo y ganar la Liga de las Américas, más sabiendo que el pasaje que te da la Liga de las Américas es jugar esa Copa Intercontinental. Así que, la verdad que muy feliz, contento y a estrenar con todo, porque va a ser durísimo. Bueno, a descansar los últimos días, se acaban las vacaciones. Sí, no, no, nosotros ya... Vacaciones a media. A media, a media, porque ya estamos entrenando, pero bueno, ya son los últimos días. Ya el lunes, por suerte, calculo que va a estar Javier, va a estar Paolo, y ahí ya vamos a arrancar doble turno a entrenar. Gracias, Pedro. Gracias a vos.